La designación del nuevo director de la Policía Nacional ha sido acogida de forma positiva por los legisladores de distintas bancadas que resaltaron el trabajo de la UN Director General de la Institución del Orden, Mayor General Eduardo Alberto. No, y es una prerrogativa que tiene el Presidente de la República de generar cambios y recordamos que anteriormente era una de las cosas que la gente, la población dominicana más exigía, que se produzcan cambios para dar nuevas oportunidades, para dinamizar el gobierno y por vía de consecuencia dar espacio a que otros equipos puedan demostrar su profesionalidad, la capacidad que tienen y cooperar con el Estado. Pienso que está bien esas designaciones que ha generado el Presidente de la República. A pesar de que legisladores de la oposición dieron el visto bueno al cambio de esa entidad policial, algunos aseguran que el gobierno paga favores por turno con cargos importantes. Los favores aquí se pagan con cargos y lamentablemente no estoy diciendo que esa persona que designaron como director de la policía sea una persona que no sea responsable porque hasta ahora ha hecho su trabajo bien. Entendemos que lo que venga y que haga el trabajo bien, porque este país lo que se requiere es que esté organizado y nosotros siempre apostamos lo mejor para que nuestro país vaya por el camino correcto. Del partido oficialista alzó la voz la diputada Dulce Quiñones, quien defendió la decisión tomada por el Presidente de la República, Luisa Binader. La decisión va a buscarle siempre la quinta pata al gato diciendo que favore de que le den favore a Luisa Binader. Si Luisa Binader es un presidente que llegó al poder con sus empresas, un hombre próspero que tenía su padre, un hombre trabajador con empresas, ¿qué favore le puede tener el presidente? Los congresistas coinciden con la opinión de que el nuevo director de la Policía Nacional merece un voto de confianza de dar continuidad a las buenas acciones. Vas a ser el director general de la policía y esperamos que se ponga a la altura de estas nuevas funciones que son muy delicadas porque tienen que ver con la seguridad ciudadana. De modo que yo entiendo que él puede efectivamente cumplir con sus nuevas funciones de darle tranquilidad a los hogares dominicanos sin cometer excesos con el respeto a los derechos humanos. El recién nombrado titular de la Policía Nacional, General Ramón Antonio Guzmán Peralta, fue apresado la madrugada del día 17 de febrero del 2020 en un allanamiento a su residencia luego de que se suspendieran las elecciones municipales en el 2020. En ese momento era coronel y estaba asignado a la avanzada del hoy presidente Luisa Binader. Las autoridades de turno lo acusaron de participar en un alegado sabotaje al voto automatizado que causó el colapso de los comicios en ese año. Pero entendemos que si esa persona estuvo involucrada en eso, no es que por eso se le tronche su carrera, pero vamos a dejarlo a la libre apreciación, como dicen, de los jueces, que los jueces es la sociedad dominicana. Así que vamos a esperar que haga su trabajo bien. Será el próximo martes 14 de este mes cuando se realizará el cambio de mando en la Policía Nacional según el decreto de la designación. Para el quinto El Evento TV, Joely Nacerda.